Otra mañana empieza, 16 barras en tu cabeza Cuando te pienses que lleves la razón, recuerda, el corazón no miente Toda esta mierda en mi cabeza Toda esta mierda en mi cabeza Toda esta mierda en mi cabeza, otra mañana empieza Lejos de rezar y cada vez más cerca Ahora me llama pa' quedar pero no me interesa Dispara ya que seguiré subiendo temas como toda leyenda No tengo tiempo, lo invierto pa' mi talento Todo pasa rápido, quiero que vaya lento No fantameo, si rapeo, real represento Me la suda quien se la chupa pa' vivir del cuento Que yo ni rico ni chacha, sola pico y pala Con un pico de oro y mucha cara Vamos que te llevo donde quiera, quieres ver estrellas Conozco un sitio que me dicen Eso no es el case-io Eso es verdad pero no has respondido Por ti me porto bien, por ti me meto en lío Si la ciudad me llama y cuelgo cuando estoy contigo No quiero mal pa' nadie Pero en el aire va a rozar mi paz Sobrevivimos un día zen, al otro día hace pan Crecimos y vimos que el mundo no era pa' tanto Me traen ofertas pa' cambiar el barrio, las descarto Tú quieres poner nuestra miseria en un cartel pa' que da bien Pa' que se piense que te preocupas por los pobres Pero mi primo sigue vendiendo pa' conseguir dinero Mi socio vive sin luz y trabaja cocinero Qué fácil es vacilarse con tus privilegios A los 18 nos teníamos pa' un coche nuevo A los 16 no había pa' una moto Contactos en la industria no tenemos Pero te llenamos la casa de focos Natido en crisis, dice mimi si si Natido en crisis, dice mimi si si Natido en crisis, dice mimi si si ¡Gracias!